Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Los extrañé un montón, he estado supremamente ocupada y no he tenido tiempo literal de nada y aparte de eso también he estado un poquito acostipada, creo que se me nota todavía un poquito en la voz perdonen la luz, pero es que estamos aparcados en un aparcamiento cerrado, así que pues ustedes perdonen, ustedes perdonen hoy vamos a hacer una de las cosas que más me gusta hacer y es salir de compras me encanta, me fascina, dejen en los comentarios si a ustedes también les gusta salir de compras o bueno, o si de paso no les gusta salir de compras hoy vamos a comprar los muebles para el salón, así que por fin, por fin vamos a transformar el salón y ustedes me van a acompañar a comprar los muebles, las alfombras, las decoraciones ay que emoción, que emoción, así que si ustedes quieren ver este videito, pues quédense y empecemos con este video ya venga que por aquí están las alfombras, venga por aquí están las alfombras y te vamos a comprar esto, en esta tienda van a tener unas cosas tan hermosas, tan preciosas y luego les voy a dar un tour aquí vamos a buscar la alfombra bueno, de hecho ya la vi ya vi la alfombra, la he buscado por todas partes y aquí fue donde la vi, así que ahorita les vamos a les enseñar la alfombra que he elegido súper, súper, súper linda, así tal cual la quería a ver, yo quiere, yo creo que por aquí fue por donde vi la alfombra tenme esto aquí por favor bueno, esta está bonita, pero no tienen unos pelos muy largos y no quiero con pelos tan largos porque luego para limpiar, qué complicado bueno, esta está bonita no, 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 ay Dios mío, no puedo creer que no va a haber lo que yo quiero ay, bueno, esta está bonita esta me gusta esta tiene el pelo cortito, me gusta no me gusta esta está bonita también no, 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 no no, esta no me gusta me están mirando la alfombra a ver si la tienen en esa medida miren lo que me encontré por aquí ay, están súper lindas, miren pero me encontré unos con el ah, mira, así como estos lo quiero para poner en el salón y poner cojines y mantitas así que este yo creo que se va también conmigo quiero muchas cosas ah, mire, por aquí me acompañan mis caramelos ay, yo no ando sola, ando con mis caramelos también yo en mis caramelos quiero una alfombra de perro pero cuando estemos con tu habitación ahora estamos con el salón y bueno, aquí esta tienda ya llevamos las ay, qué malos que me ayudan mis ayudantes y el otro con la alfombra para aguantar trabajo me llevo yo la fiesta muy bien eso sí, muy bien son los mejores muchas gracias y eso nos traen para cargar solo para cargar vamos a venir invitan un agua aunque sea tranquilo que ahorita los invito a comer ahora a un restaurante de cinco estrellas no, de una estrella vámonos y media estrella y que tengo que lavar los platos exactamente sí, porque no hay para pagar por lo menos que me den un céntimo no, por lo menos ay, qué pecado es mi pequeñín ay, me lo hago cavar por favor, mi amor la gal podría ser tan atrevido con mi niño ¿estás probando la alfombra? ¿estás probando la alfombra? sí, pero es que eso no es para golpear a nadie y llegamos al Palacio de los Muebles el Palacio de los Muebles la única es que lo llamo ¿vale? sí dice mi hijo que llegamos al sitio donde entras de día y sales de noche esto sí que ay, a vender unas cosas pero de ensueño decoraciones por supuesto bueno, hay cosas para el hogar divinas, divinas, divinas aquí puedes tomar ideas de cómo decorar el salón la cocina bueno, en fin hay decoraciones espectaculares bueno, ahorita lo que andamos buscando es el mueble para poner debajo del televisor sí, mi amor, tengo la medida ay, aquí te pierdes me encanta wow, divino, divino, divino qué belleza mire, esas lámparas están bonitas miren qué bonito esto ahora cuando a mí me encantaría renueve mi cocina me gustaría vivir en el IKEA te gustaría vivir en el IKEA imagínate es que no queremos los típicos muebles debajo del televisor queremos como un mueble normalito, normalito y pues no sé que sea un poco diferente que no sea lo mismo de lo mismo, de lo mismo siempre mire, es que mire esos muebles así, alargados en la parte de arriba tienen más cajoneras y el televisor está en medio o puede ser también uno así pero es que yo no quiero algo así además de eso que tampoco tengo mucho espacio entonces yo más o menos he mirado como que se puede así que estamos buscando uno que que no sea ese típico mueble del televisor este me parece precioso para debajo del televisor me parece lindo pero siento que la medida se pasa se pasa un poquito así que toca seguir buscando pero este me parece muy bonito ¿cuánto está? este es uno 57 y es uno 53 la que he tomado este está muy bonito ¿cuánto? por 88 está bien está bonito miren este vestidor tan precioso pero bueno está muy bonito para una casa grande pero mi vestidor la verdad es que me encanta también así que pues tampoco me echa la envidia a ver que ha comprado usted que no quería ni el carro y ya me lo ha quitado miren mi amor miren lo que he comprado a ver he comprado un bolso ese bolso no lo compras aquí de eso me cuento a mí ¿qué estás contándome tú? no mentira es que aquí en IKEA uno va cogiendo los números y los códigos y luego va al almacén a recogerlos así que pues aquí no no esto aquí es un laberinto aquí hay que traer GPS para salir de aquí dice mi niño que entras de mañana y sales de noche ¿no? sí vale chao por aquí es por donde se recoge todo lo que uno compra bueno por lo menos los muebles grandes y uno recogerlos aquí en las bodegas y bueno almacenes se llaman aquí y entonces tiene cada uno un número de pasillo un código y ahí es donde uno entra a recoger lo que a bueno lo que piensa comprar esto es grandísimo esto es como una nave estoy muy triste no conseguí el mueble que estaba buscando cuando llegamos al almacén pero no lo hay sí exacto es que cuando llegamos al almacén nos dijeron que ya estaba agotado y que ahí lo voy a ir otra vez sí porque supuestamente iban a sacar otro diferente que no se tardaba mucho para traerlo espero que para la próxima semana esté así que ni modo pero bueno para alegrar un poquito el día venimos a un restaurante que esto es americano este restaurante es americano se llama Rips y es súper bonito es bastante como un modelo bastante curioso y la verdad es que hacen unas cámaras súper ricas modelo de los maqueros de Texas a ver si endulzamos un poquito el ambiente y llenamos la barriguita y nos animamos está haciendo un calor horrible allá afuera o sea esta es invivible ¿cuarenta y cuántos grados? cuarenta y cuatro ¿no? cuarenta y dos es impresionante está haciendo un calor insoportable yo yo solo me metí en la cámara para chuparca hay una difícil yo nunca había probado la botella pero la botella sabe mal si queréis coger ¿qué tal ha ido hoy pues? bien bien porque el mueble que quería no lo hay pero bueno supongo que bueno la chica dijo que lo voy a volver a traer así que toca esperar y ahora vamos para Bauhaus a comprar otras cositas a ver si tenemos suerte y esto es mi televisor ¿cuándo lo visitas? no pues mi televisor pues ahora cuando lleguemos a casa lo está porque está muy tarde parce pues parce cuando quieras lo está otro día entonces pues sí no mano que tanta pero el que lo vas a instalar es el estuador tanta ilusión que este y a comprarme la broca y esto y cochete y flauta y al final nada ey que patotas parce hay más patas que una mesa de billar pues eso es mucho amor mi amor eso es mucho amor que hermosura se ha quitado el audio porque la música estaba muy alta no quiero que me hagan copyright porque las cosas con youtube están muy complicadas miren estas piñas tan hermosas me encantan me parecen súper elegantes y amorosas me encanta creo que me voy a llevar una de estas piñas la verdad es que sí también estamos buscando unos cuadros pero la verdad es que no nos decidíamos qué tipo de cuadros porque sinceramente no sé todavía qué tipo de cuadros vamos a poner encima del sofá no quiero que sea un cuadro que sea para una época en especial sino que sea un cuadro que siempre vaya a dejar ahí porque no quiero estar removiendo ese cuadro las lámparas las habíamos visto anteriormente aquí hermosas bueno hay unas lámparas espectaculares ya ustedes lo pueden ver pero habíamos visto una lámpara en especial que nos gustaba mucho y ya está así que pues nos vamos a tener que regresar a otra tienda pero ya hoy no porque hoy está muy tarde estoy muy 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 contenta porque por fin vamos a hacer el cambio del salón no les voy a enseñar las cositas que hemos comprado porque pues si no el video se va a hacer muy largo y tampoco quiero aburrirlos pero más adelantico les voy a hacer un video de compras para decorar mi casa así que estén súper pendientes hermosuras muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por tomarse un tiempito para ver mis videos les mando muchos besos muchas bendiciones nos vemos en el siguiente video feliz fin de semana chau